Yo tengo un pene pequeño Yo tengo un pene muy pequeño Eso no es pene, da pena un pene pequeño No puedo ni mear, no me la puedo agarrar Un pene pequeño tengo yo No puedo hacer nada, ni siquiera se me marca en el pantalón Tengo un pene pequeño Un micropene Ni siquiera soy team sangre Porque es muy pequeño Es muy pequeño Es muy pequeño Yo tengo un pene pequeño Es muy pequeño, es muy pequeño mi pene Ni siquiera sirve para tener coito Me mide un centímetro Me mide un centímetro erecto Pequeño 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 Tengo un pene pequeño Es muy pequeño Un pene pequeño Un pene pequeño